Hoy es miércoles y son 5 minutos de miércoles y para el día de hoy tenemos varias noticias que tienen que ver con los semiconductores, Raspberry, Boston Dynamics, Alexa, nuevamente Alexa y más, así que corre intro Se acaba de presentar un problema y es entre la industria automotriz y los semiconductores y tú dirás, ¿cuál es el problema? Pues es que tú sabes que obviamente han salido carros eléctricos carros que tienen mejoras, más automatizados y demás, que necesitan líneas de código y esas líneas de códigos pues se utilizan en semiconductores, ¿verdad? para hacer microprocesadores y demás pero al necesitar estos chips, estos componentes, etc. pues se pide fabricantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay una escasez, ¿por qué? porque como tú sabes, a mediados del 2020, pues estábamos en COVID, ¿no? en pandemia mundial y varias empresas de automotriz dijeron, ¿sabes qué? hasta acá nomás y eso que llevó a las empresas que realizan semiconductores, ok, detener un poco las fabricaciones o enfocarse en otros desarrollos en este caso, por ejemplo, Nintendo Switch se enfocó a eso porque dijo, ok necesitas semiconductores, voy a para allá pero hubo este 2020 donde todo el mundo regresa ya algunas cosas se reactivaron como el COVID y las olas y demás pero comienzan a pedir semiconductores pero estas empresas pues han dicho, ¿sabes qué? tú has pedido solamente hasta este número yo no tengo más y ahora estoy enfocándome en otra cosa entonces esto está deteniendo y tiene problemas, por ejemplo, con Ford con Fiat, con Toyota, con Honda, con Volkswagen y más y más empresas tanto es así que ha llevado, por ejemplo, a la misma Alemania a que diplomáticamente le envíe unas cartas a Taiwán pidiéndole que por favor le diga a las empresas o el ministro de Economía le diga a las empresas que se apresuren en desarrollar estos chips, estos semiconductores para poder realizar la manufactura se mandan muchas cosas el TMS, está por acá el TSMC, perdón la empresa que hace semiconductores ha dicho que sí, que están viendo todos los momentos para enfocarse también en la parte de automotriz que no hay ningún problema pero están apurando todo y por el momento pues hay escasez de semiconductores y no se sabe cómo parar o cómo se va a reactivar todo esto pero va a tomar un tiempo yo creo que sí porque son muchos los carros que se piden y son muchas cosas que se están desarrollando entonces se necesitan semiconductores pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa y estamos viendo cómo también la empresa o el COVID, mejor dicho ha afectado al mundo de tecnología también cómo lo ha mejorado en unas partes pero en otras como que lo ha frenado vayamos con el Raspberry Pi Pico tú dirás, ¿qué es eso? yo creo que ya lo debes saber pues es un nuevo microcontrolador de la familia de los Raspberry Pi que ha sacado que tiene varias cosas interesantes por ejemplo, tiene un ARM Cortex M0 parece muy interesante esto de acá tiene dos I2C he visto por ahí tiene SPI tiene diferentes funciones se va a programar todo en MicroPython y también en C y C++ y tiene muchas ventajas tiene por ejemplo 264 kilobytes de SRAM 2 megabytes de memoria flash tiene el Duo Core que te decía del ARM Cortex M0 tiene los SPI I2C UAR 12 bits de ADC tiene pines en este caso de entradas y salidas y tiene muchas cosas más entonces está comenzando por ahí Raspberry Pi viene muchas cosas con MicroPython y se están poniendo las pilas pues para desarrollar este microcontroladores y demás entonces está comenzando por ahí cuesta solo 4 dólares en Perú he encontrado no a 4 dólares sino a más he encontrado creo que a 23 soles si lo cambias 4 dólares pues sale menos pero por el envío y todo lo demás y es un distributor peruano sale así ¿no? entonces hay diferentes lugares dependiendo de tu país puedes decir yo quiero comprar y te dice oh y el país y dónde lo puedes conseguir y en las rapiditas de la semana tenemos que Alexa se ha vuelto más inteligente o más proactiva dirás ¿qué? ok te explico un poco lo que pasa que desde el 2018 ha estado recopilando diferentes datos como tú sabemos desde que sacó Amazon Alexa pues está mandando datos y ahora lo que quiere hacer es que por ejemplo ha estado analizando los hábitos digamos que tú a las 9 de la noche pues ponías la luz más tenue porque estabas leyendo algo entonces Alexa ya no te va a preguntar obviamente que primero hay que decirle si puede hacerlo o no pero ya no te va a preguntar si lo apaga o lo enciende ella va a saber en qué parte o sea cómo tú usas o cuáles son tus hábitos para que ella simplemente lo utilice o lo programe sola ella lo va a monitorear o lo va a controlar una manera de proactividad claro que hay algunas cosas que podría pasar no sé qué pasa si Alexa por ejemplo compra de la nada o hace etcétera cosas pues dicen que hay una una suscripción de un servicio de seguridad por si alguien está en tu casa y demás cosas pero que habría que ver no es una proactividad que recién se está lanzando pero están viendo cómo podrían utilizarlo ya tenemos los drones que están volando sin el control de los humanos como así la FAA que es un instituto de Estados Unidos pues ya ha aprobado una ley en la cual dice que los drones ya no necesitan que los humanos en este caso nosotros lo controlemos para que puedan volar por diferentes áreas ya pueden ser de forma autónoma esto obviamente porque quiere lanzar una nueva ley en las cuales va a controlar mejor toda esta parte pero lo está lanzando y la primera persona o mejor dicho la primera empresa que está realizando esto es American Robotics es la primera empresa que ha tenido esta aprobación para poder utilizar estos drones que van a ser de servicio de delivery y demás pero ya no necesitan al hombre para que esté cerca o lo monitoreo sino desde una central digámoslo así va a poder enviar al drone para que llegue la información el dato y lo que tenga que enviar Italia y TikTok tú dirás ¿qué tiene que ver la mamamía la Italia? pues resulta que hace unos días ha fallecido una niña de 10 años que había utilizado la aplicación de TikTok en China y a razón de esto pues Italia le ha dicho a TikTok que por favor bloquea a todas las personas que son menores de edad o sea las que no se puede verificar que son menores de edad pues elimina esas cuentas en lo que ha dicho Italia por este problema que ha habido con la niña de 10 años ¿tú te acuerdas de este video que se hizo viral de Boston Dynamics donde bailaba este robotsito y todo lo demás y con Do You Love Me una canción muy bonito ¿verdad? pero para hacerlo eso ha tomado un año y medio no solamente eso que han tenido que ver primero a la coreógrafa con los bailarines y ver cuáles eran los pasos y ver si es que el robot podría hacer esos pasos o no y además de esto según la entrevista que ha dado dice que varias cosas han sido difícil hay una entrevista que menciona todos los puntos porque dice que han tenido que actualizar a los robots ¿para qué? para que puedan aguantar uno los movimientos y otro poder realizar todo el baile pero también han desarrollado herramientas que le ayudan a los robots a bailar mejor o hacer los movimientos ha sido un ganar-ganar porque una ha sido como que oye publicidad marketing y demás para la empresa pero también ha sido porque han desarrollado herramientas que le permiten hacer movimientos más humanos y hasta acá 5 minutos de miércoles pero antes de irme quisiera dejarte con algo que me ha llamado bastante la atención y es que ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra robot? te va a parecer esto bastante curioso pero viene del teatro viene exactamente de una obra checa que se hizo por Karel no sé cómo se pronuncia el apellido pero que se llamaba R-U-R esta se publicó en enero de 2021 o sea ya tiene 100 años de publicada esta obra esta obra lo que significa la R-U-R si son Rosum Universal Robots y es justamente el primer lugar donde se acuña o se menciona la palabra robot que viene acá lo dice viene desde la palabra dice acá deriva de la palabra checa robota que es una una acción laborosa si una acción laborosa pero también viene de la de la lingüística de la raíz rap que significa esclavo entonces por ahí viene un poco y desde ahí se comenzó a utilizar robot la palabra robot desde una obra de teatro que hizo un dramaturgo y comenzó a mencionar hay internet en youtube está si lo quieres ver hay varias cosas de R-U-R obviamente en inglés hay otra en otros idiomas que no sé qué idioma es imagino que en checo pero que lo podrías ver está en subtítulos para que veas cómo fue la historia cómo nació y cómo tiene que ver el teatro o cómo el teatro ayudó a los robots bastante curioso ¿verdad? esto ha sido todo por 5 minutos de miércoles espero que te hayas informado que hayas estado atento hay nuevas noticias estoy de regreso por acá ya pasé mis vacaciones y demás y estamos de regreso ¿sí? no te olvides de suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos chau chau no te olvides de suscribirte